Gracias a un recorrido que se ha estado realizando por el suroeste antioqueño, el día sábado 16 de agosto, Urrao contó con la visita del secretario de Infraestructura Departamental y el gerente de LIDEA. A través de una reunión se expusieron las problemáticas de infraestructura de la región, al igual que los diferentes proyectos que hay en marcha para la provincia. Uno de ellos es el proyecto de Penderisco 1, el cual quiere priorizarse como proyecto conjunto de la subregión. Vemos con muy buenos ojos que podemos materializar este proyecto, que significará una transformación tanto en materia económica como social, y en especial el fortalecimiento de las finanzas del municipio. Venimos revisando cómo está el estado de las obras, adicionalmente las principales vías que comunican al municipio de Urrao, muchas de las cuales quedaron en nuestro plan de desarrollo para analizar su prioridad. Entonces revisamos el proyecto de la circunvalar. Hay un punto esencial, necesitamos buscar las estrategias más adecuadas para nuestra recuperación económica pospandemia. La infraestructura y la vivienda serán siempre un camino generador de empleo. A través de un conversatorio en el cual estuvieron presentes los alcaldes de Betulia, Concordia, y de manera virtual, los mandatarios de Caicedo y Ansá, al igual que los representantes del Consejo Municipal, se habló de temas como el mantenimiento de la malla vial terciaria y secundaria, como una prueba piloto con toda la provincia, al igual que se habló del estado de algunos planteles educativos. ¿Cómo podemos visualizar y acompañar la hidroeléctrica de acá del municipio de Urrao, donde podamos acompañarla y poder cofinanciar los municipios de la provincia? Escuchar todo lo que se piensa hacer en infraestructura vial, que es importante. Hablamos también de la parte importante de la educación superior, de la Universidad Digital. Pudimos conversar con el Consejo Municipal, quien nos compartió todas sus inquietudes, todas sus principales necesidades para nosotros poder acompañarlos desde el Departamento de Antioquia. Se aprovechó la oportunidad para dar a conocer las convocatorias que ha hecho la Secretaría de Infraestructura y así buscar la manera para apoyar en la buena estructuración de proyectos y posteriormente poderlos materializar. De esta manera se contribuye con el avance de los municipios del suroeste, especialmente de aquellos que pertenecen a la provincia cinífana Penderisco.